Se levantó temprano En el corral manzón espera el compañero Después de ensillado de a poquito va queriendo En otras tareas que pa' más tarde vas dejando Ya de a poquito tu compañero te va llevando Al galope lento vas tras la hacienda paisano arriero Mas con cansancio bajo el sol por los senderos Al galope lento va tras la hacienda paisano arriero Que vas cuidando toda la tropa con compañeros Y en otros días que al camionero vas esperando Una vez que atraca la hacienda hay que ir cargando Se levantó temprano pa' servir lo más tranquilo En cuando aclara él va a recorrer caminos En el corral manzón espera el compañero Después de ensillado de a poquito va queriendo En otras tareas que pa' más tarde vas dejando Ya de a poquito tu compañero te va llevando Al galope lento vas tras la hacienda paisano arriero Mas con cansancio bajo el sol por los senderos Al galope lento va tras la hacienda paisano arriero Que vas cuidando toda la tropa con compañeros Y en otros días que al camionero vas esperando Una vez que atraca la hacienda hay que ir cargando